¡Suscríbete! Porque el equipo que necesitaremos Esto sería el equivalente a Tormento 11 Así que tenéis que ir sobra de T10 para poder llegar aquí Lo normal es que con cualquier conjunto ese lo podáis hacer Como hace un par de vídeos ya os puse como menciona 60 en esta temporada Esto anterior que os ponga otra falla Son más fallas, ya habéis visto muchas Así que gente, pasamos al siguiente punto Completar una falla de Nefalén de nivel 70 en T10 en menos de 5 minutos Esto es sencillo si somos varios y nos dividimos Nos sale un mapa grande como puede ser el mapa de Valle de Lágrimas Ya subí el vídeo de cómo completaba la conquista De, aquí estamos, a toda mecha Completar una falla de Nefalén en menos de 2 minutos Se nos está pidiendo para el diario completar en T10 en 5 minutos Y también se nos está pidiendo, que eso lo veremos ahora Que completemos una conquista Mi recomendación, que hagáis esta conquista, la de completarla Aquí lo tenéis, que hagamos una conquista Pues completad la falla en menos de 2 minutos Es muy fácil, tenéis el vídeo de cómo hacerla En esencia es, sed 4 jugadores Buscad fallas hasta que os salga un mapa abierto Dividíos Y cuando vaya a salir el boss de falla, que uno baquee para cerrar lo más rápido posible Ya está, esa es muy sencilla Luego, matar a la bestia de asalto y matar a Malzael en T10 La bestia de asalto la tenemos en el acto 3 En paso de Rx, aquí la tenemos Y a Malzael lo tenemos en el acto 5 En la fortaleza del pandemonio en nivel 2 La pelea contra Malzael es muy dura Entonces si jugáis hardcore, como yo Tened mucho cuidado Porque Malzael, cuando se transforma Cuando pasas la segunda fase Si te da con el fuego, con una bola de fuego, lo que sea Estás muy jodido Así que guardaos todo el desplazamiento que tengáis Los das todo Guardaoslo, porque es muy importante Que ahí podáis esquivarlo Hecho eso Subís 3 gemas legendarias a nivel 45 Esto ya se va a empezar a pegar Porque para alcanzar el 100% Hace falta que sea una falla de nivel 55 La que completéis Y esto ya va a empezar a costar un poquito más Pero ya sabéis que esto es insistir Estamos hablando de que una gema Sube de 3 a 4 mejoras Suponiendo que suba 3 mejoras o 4 mejoras Estamos hablando de que son unas 11 fallas Para subir una gema a nivel 44 Para subir las 3 Ya son 33 34 si quieres subir las 3 O sea, estamos hablando de que ya hay que hacer Un número de fallas importante Entonces mi recomendación es que lo hagáis de esta manera En último lugar tenemos lo de completar una conquista Las conquistas que tenemos esta temporada Que son a toda mecha En un buen día Modo jefe Divinidad Y maldición Veamos, por ejemplo Divinidad Esto de momento está fuera de nuestras posibilidades A estas alturas del diario Lo normal es que no llevemos equipo para hacerla Lo de subir 3 gemas legendarias a nivel 65 Lo mismo Es demasiado pesado Vamos a tardar un ratito Entonces nos quedan 3 Maldición Modo jefe Y a toda mecha A toda mecha la encuentro muy fácil de hacer Y creo que se puede hacer Con un poquito de ayuda Solo tenemos que juntarnos 4 jugadores con algo de equipo Modo jefe Es relativamente fácil Si sabemos como hacerla Pero hay que hacerla en T10 Con lo cual necesitamos un equipo decente Para matar enemigos muy rápido O speed builds Que nos permita movernos muy rápido Entonces Esta está bien Si llevamos equipo de T10 De hacer speed builds ¿Vale? Builds que sean capaces de moverse muy rápido Como el pollo furioso Como el monje dust O como cualquiera de los otros Bien Y en último lugar Maldición Maldición es muy sencillita de hacer Os traeré un vídeo específico de como hacerla Solo hay que ir al acto 5 Y buscar una misión concreta Dentro de Vereda de los Ahogados Y la sacáis el 90% del tiempo Solo necesitamos una habil decente Como la de Arconte Que emite todas las ondas Como la de Esencia Profana con Multishot Y demás Entonces Dado que ya os subí una conquista Que os subí la conquista de A toda mecha Aquí no os voy a subir conquista Pero podéis estar tranquilos Porque de aquí a nada Os subiré las otras Además No, que leches Sí, yo subo una Os voy a poner Ahora Os subiré de aquí a nada Otro vídeo Con otra conquista más No sé cuál será Pero así ya tenéis otra más subida Y nada más gente Simplemente deciros Que este nivel Ya está Bastante bien Si lo completáis Ya empecéis a ser Gente decente Y de aquí a nada Conquistador Que es el nivel Que nos va a dar el slot Ojalá que Que todos seáis capaces De alcanzarlo Gente Un poquito más Nos vemos ¡Suscríbete al canal!